Música Pegadito Pegadito Todas las mujeres moviendo el culo Pegadito Pegadito Todas las mujeres moviendo el culo Dale para acá, bien pegadito Dale para acá, bien sabrosito Dale para acá, bien pegadito Dale para acá, que te muelo bien rico Dale para acá, bien pegadito Dale para acá, bien sabrosito Dale para acá, bien pegadito Dale para acá, que te muelo bien rico Rico, mueve ese culito Sexy, yo lo quiero con Pegadito Rico, mueve ese culito Sexy, yo lo quiero con Pegadito Iki, suerte dembow Todas las mujeres moviendo el culo Iki, suerte dembow Todas las mujeres moviendo el culo Iki, suerte dembow Todas las mujeres moviendo el culo Iki, suerte dembow Todas las mujeres moviendo el culo Dale para acá, bien pegadito Dale para acá, bien sabrosito Dale para acá, bien pegadito Dale para acá, que te muelo bien rico Rico, mueve ese culito Sexy, yo lo quiero con Pegadito Rico, mueve ese culito Sexy, yo lo quiero con Pegadito Iki, suerte dembow Todas las mujeres moviendo el culo Iki, suerte dembow Todas las mujeres moviendo el culo Iki, suerte dembow Todas las mujeres moviendo el culo Iki, suerte dembow Todas las mujeres moviendo el culo Dale para acá, bien pegadito Dale para acá, bien sabrosito Dale para acá, bien pegadito Dale para acá, que te muelo bien rico Dale para acá, bien pegadito Dale para acá, bien sabrosito Dale para acá, bien pegadito Dale para acá, que te muelo bien rico Chajas de Playboy Junto a DJ Diki No Fiel Esta vez nos fuimos sin miedo Pegadito Pegadito Todas las mujeres moviendo el culo Pegadito Pegadito Todas las mujeres moviendo el culo Pegadito Pegadito Todas las mujeres moviendo el culo Pegadito Pegadito Todas las mujeres moviendo el culo